A ver, esta es hoy un poco... un poco pesado, me partí. Vale, esto voy a quitar. Todo lo que nos hace falta. Esto tampoco lo quiero, pero aquí quiero... Y vamos a... ¿Cómo que inicia sesión? Si inicia sesión no hay tres veces. Vale, no me acuerdo por donde iba, pero... Pero ahora lo vamos a mover. Lo va moviendo. Esto es... Aquí no me acuerdo si tenía o... ¿Cómo era esto? Qué mal no acordarse de las cosas, ¿no? Porque yo creo que se lo tenía como súper bien estructurado. Y tenía... Como... Como... Como las sesiones. Eso claramente, eso claramente no lo borré. Esto lo voy a poner aquí. Y luego la... Esto lo voy a poner a pantalla completa. Esto lo puedo borrar. Esto... Lo voy a colocar aquí para que no... Para que no... Para que no borde este. Y yo creo que ya voy a empezar. Y lo que sea. Y lo que sea. Y lo que sea. Y lo que sea. Y lo que sea lo vamos... Lo vamos viendo. ¿Qué tal? Eh... Soy yo de nuevo. ¿Pero es que no tienes que trabajar? No, porque estoy de vacaciones. ¿Y por qué no te he echado una sieza? Pues porque... Bueno, pues porque lo he intentado. Y no... Y no... Y no... Y no hemos... Y no hemos triunfado. No sé qué musiquilla estoy poniendo. Pero venga. La pongo igualmente. Eh... No hemos triunfado... No hemos triunfado mucho con la siesta. Y además estoy esperando una lavadora. Y... En mi mente... Si me voy ahora a dar el paseo que me vendría estupendamente. Y a quitármelo de en medio. ¿Qué le pasa a mi gato? Ya será para menos. Eh... Me imagino que se sale el agua de la lavadora. Y que me inunda la casa. Y cuando vuelvo a estar toda inundada. Y el gato durmiendo en mitad de un charco. Porque... Porque es así. Te puedes tumbar ahí. Pero quedate ahí donde estás. Así. Como un gatito bueno. No como un gatito malo. Entonces... En el capítulo anterior de Haciendo Limonada con Chuck. El rollo iba... De que estaba... De que estaba rediseñando el log. Aquí... Aquí se le ha ido... A este componente se le ha ido el... Se le ha ido el... El puntero. Vale. Entonces los diseños estaban hechos enteros. Pero... Aquí hay algo que me falta. Y... Y no tengo muy claro... Dónde puede haber... Dónde puede haber ido. Me mira muy fijamente. Bueno aparte. Y no sé lo que está pasando. Bueno. Entonces... Eh... El caso es que... Eh... Había hecho con un montón de elementos. Y lo estaba... Y lo estaba... Eh... Integrando. Esto no es lo que quería ver. Lo que quería ver es... Aquí. Eh... Vamos a hacer un npm start. Para arrancar el invento. Y vamos a abrirlo en code. No sé por qué lo abro en code. Eh... Porque en un rato voy a estar cabreado. Y me da... Me da un poco de mal. Pero bueno. Vale. Esto ya lo puedo arrancar aquí. Vale. Entonces se supone... Se supone que tengo la separación por año. Esto igual no se tendría que ver. Se supone que tengo la separación por año. Y el responsive más o menos resuelto. Y tengo el rollo que había... Que quería hacer de los... De los titulitos para que... Para que se marcasen. Pero dejasen margencitos a los lados. Que eso no... No lo recuerdo como... Como lo más divertido del mundo. Se me ha quedado ahí un color pending. El... El rosaken ese. Que... Que ya lo... Que ya lo veréis. Y... Y no sé si en las pruebas... Vale. Tenía el volver atrás. Que parece que está hecho. Me gustaría verlo en un... En un post... Con una frase más larga. Por ejemplo... Esta. Ah, mira. No queda mal. Vale. Entonces la... La parte en la que estaba... La parte que me quedé haciendo... Esto... Se me ha... Se me ha ido un poquito, ¿no? Se ha ido en todo. Vale. Vale. Si se ha ido en todo, será que estaba pendiente. Vale. Tengo... Tengo muchas cosas pendientes. Ya este parece que otro... Otro elemento pendiente. Este... Este elemento... Es el de cierre. Me gusta poner un... Un elemento... Un elemento de cierre. Pero... Pero no... Por lo visto con lo que estaba... Es con... Con este... Con este componente. Este componente... Es la parte de comentarios... Que como no quiero tener comentarios... ¿Por qué no hace en Wordpress? Y lo conecta al... No. En Wordpress no. O sea... Todo esto es para no utilizar Wordpress. No... No... Wordpress no. Vale. Eh... La super idea que había tenido... Es... Eso está ahora mismo... Eso está ahora mismo... Integrado en... No sé si aquí... Pero en... En la versión que hay ahora mismo online... Eh... Está... Si vienes aquí... Esto debería abrir... Un... Una... Una ventana con tu editor de... De... De mail... En el que aquí faltan cosas que no están saliendo... Pero que deberían salir... Y... 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 Sale... Y lo que mando es un comentario... Que eso lo vi... Lo vi... Lo vi... Un par de pavos... Habían hecho unos polls... Escribiendo... Diciendo... Que estábamos viendo... Los comentarios a... A... Y que tenía como una serie de ventajas... ¿No? De... Como que lo podían ver más tranquilamente... Y... Y luego... Pues yo a lo mejor ya decidían si lo... Si lo trasladaban a... A... A comentarios... La parte de los comentarios no la tengo... No la tengo... No la tengo pensada todavía... Había... Había pensado... Vamos a ir primero... Porque... Oje... Si no realiza mi blog... Tampoco es que tenga... Como mega visitas... Si mañana tengo un comentario... Pues... Me llega el mail... Y le puedo contestar directamente desde allí... Con eso tengo... Tengo más que de sobra... Había otro que había hecho un rollo... Con... Con acciones de GitHub... Entonces... Como que tú escribías... Y quedaba como registrado como una ISU... Y entonces te lo registraba internamente como un comentario... Me parece que... Me parece que es demasiado... Si yo lo que quiero es tener un blog para escribir cositas... Pues como esto, ¿no? O... O para poner foticos... Que eso no lo tengo planeado todavía... Pero está en mi mente... O... O para contar Rogen, ¿no? Eh... Pues mira... Cuando estaba haciendo portadas para... Para el club de... De... De rol... Me encontré con una serie de problemas... Y... Joder... Pues quería contarlo, ¿no? Pues mira... Esto es lo que hay... Pues ya está... Y hacer mi foticos... O a lo mejor... Hacer... Hacer una ilustración... Y luego escribir un port... O escribir un port... Y con... La excusa de escribir el port... Hacer una ilustración... Ya... Ya iré viendo... Creo que los estilos de todo esto no estaban... Pero no me acuerdo... Vamos a hacer el... El bloque de... De aquí abajo... Y lo... Y lo... Y lo vamos gestionando... Vale... Hasta donde yo veo... Esto ocupa un poquito más... Esto... Dime que son 320... Y que no... Y que no he sido un... Un rastrero... 320... Ahí está... Aunque no lo parezca... Si me está leyendo algún diseñador... Todavía hay mucho móvil modesto de 320... Pero nada... Eh... Yo hago mi diseño a 375... Y me quedo tan pancho... Pues vamos a hacer esto... 12... 12... Pero... Pero... ¿Qué medida estoy usando aquí? Vale... Esta me la he saltado... Porque... Porque el diseño es así... De repente... Decide saltártela... Y ya está... Entonces estamos diciendo que tenemos un componente... Que... Que tiene 12 de separación... A partir de tablet ocupa... Eh... Cuatro criaturas... Y luego... Sigue ocupando cuatro criaturas... Lo que pasa es que aquí utiliza cuatro de seis... Y aquí son cuatro de ocho... ¿Por qué tiene ocho columnas y no doce? Porque he hecho la rejilla de acuerdo a lo que necesito... No he plantado la rejilla que me da la gana... Y luego... Y luego metió con carta 2 mi contenido... Por eso... O por otra cosa... Pero... Pero... Vale... Pues vamos... Vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo... Aquí tenemos como tres rollos... Es que esto suena... Y se me olvida... Y se me olvida que está sonando... A lo mejor podría cerrarlo... A eso porque a lo mejor me voy a apuntar... Que tiene súper buena pinta el... El... El curso... Vale... El... El rollo que tenemos... El rollo que tenemos aquí... Es sobre todo de los anchos... Yo creo que puedo poner esto a 320 para verlo... Vale... Este... Este pequeño... Este pequeño elemento... Tiene que estar a 12... A 12 píxeles... Hasta... 7, 6, 8... Y ocupar todo el ancho... Y... Y luego va... Y luego va... Y luego va funcionando... Esto realmente es un enlace... Un enlace con un P dentro... Venga... Venga... Vale... Es que no me acuerdo... Como lo... No me acuerdo como lo dejé... Entonces... Aquí tengo un icono... Y por qué el icono... Vale... No me importa... Luego veremos si esto realmente tiene... Tiene todo el sentido del mundo... Pero vamos a buscar esta criatura... Vamos a ver qué... Qué estilos tenemos... En qué punto de la vida estamos... Vale... Vale... Porque si le he dicho que lo abra... Ha pasado... De mi geto... Ahí está... Vale... No necesitamos para nada... No vamos a venir aquí... No vamos a venir a... A los estilos... Y habrá un componente... Que sean los... Comentarios... Supongo... Vale... Vamos a ver... Quien... Vale... Aquí he hecho... Aquí he hecho alguna marranada... Exactamente... Le he puesto un guión bajo y un emoji... A... A los... A los estilos que estoy ahí... Que estoy ahí... Mal metiendo... Vale... O sea... No es mal metiendo... Pero que esto lo tenía de prueba... En algún momento... Lo voy a quitar de aquí... Voy a ver que efectivamente... Se pierde... Se pierde el estilo... Y ahora me los traigo a... Vamos a hacernos un componente de comentario... No es exactamente de comentario... Pero... Comment.scs... Lo vamos a pegar aquí... Y... En... Component... Lo vamos a llamar... Aquí vamos a ponerle... Y ahora deberían... Deberían volver los colores... Los colores de maquetación... ¿O no? A... Porque no le he dado guarda... Cuando no guardamos las cosas... Pues no sale como quería... Como no me acuerdo... Lo voy a quitar todo... Menos esto... Lo voy a quitar casi todo... Voy a dejar... Voy a dejar... Voy a dejar algunas cosas... Que sí sé seguro que quiero... Como los colores... Lo demás me da... Me da un poco igual... Y ahora... Y ahora... Y ahora veo... Y ahora veo que está... Que está pasando... O que no está pasando... Vale... Tengo el icono... Que va a ser donde va a estar el... En ese elemento del icono... Donde va a estar... Voy a poner un poco más grande... Para que se vea... Donde va a estar este bloque... Y todo lo demás... Va a ser el grisecillo este... Vale... Primero vamos a hacer... Que se ajuste a los espacios... Y luego... Y luego ya vemos la parte de... La parte de dentro... Ahora mismo nos va a dar igual... Si... Si se apilan... O lo que sea... Lo que vamos a querer es... Vale... Este es social comment link... Este es social comment... Es igual... En otro momento hay que hacerlo... Hay que hacerlo diferente... Y el clickbait que es... Ah... La parte de arriba... Porque... Vale... 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 Pues este... Este es el principal... El que no... Bueno... Yo lo estoy tomando... El principal como este... Entonces lo que vamos a hacer es... No me parece mal... Que esté en el content... Eso hace... Que se quede... Claro... Aquí el content es esto... Vale... Y si no le pongo el content... Que pasa... Se va a quedar en el mismo sitio... Porque para eso tiene el wrapper este... Entonces... Lo que si queremos es que se salga... Que se salga un poquito... Entonces le vamos a decir... Que tiene un margin... Y aquí le vamos a poner un minuto... Con lo cual se nos va a salir... No... Vale... Eh... No porque no tiene un display block... Ahora si lo tiene... Ahora si lo tiene... Con el display block... Si que le puedo hacer... Algún... Vale... Esto se lo voy a comentar... Porque me está haciendo ahí un poco... El... El... El canelo... Vamos a poner un display block a esto... O sea... Perdón... Le vamos a poner un alto... Eh... Le voy a poner... Se lo voy a poner en pixel... Porque no lo quiero en pixel... Y así... Y así... Y así me es mucho más fácil... Mucho más fácil localizarlo... Ahí está... Ahora... A esta criatura... Le ponemos un display block... Porque es lo que... Porque es lo que necesita... Y ya lo tenemos... Y... Como esto tiene 24... Lo sacamos 12... Y ya... Y ya tenemos... El roging... Que llegamos a 7, 6, 8... Pues en 7, 6, 8... Ya... El... El rollaco que teníamos... Ya no nos interesa de la misma manera... Se lo voy a poner aquí directamente... Pero no lo quiero así... Porque yo quiero... Yo quiero escribirlo... La media query en NM... Entonces tengo un include... Y debo tener un... En vertical... Que esto debe ser 7, 6, 8... Correcto... Y aquí... Lo que le vamos a decir... Es que el margin es de 0... Luego controlaremos... El margin hacia abajo... Y aquí... Ya que está dentro del grid... Sí que le vamos a decir... Que tiene que estar dentro del content... Ahora sí que queremos esto... Si nos vamos a nuestro grid... Y marcamos la... Ah, bueno... Y se marca solo... Vemos que está... Dejando una en cada lado... Que es justo lo que queríamos... Cuando esto se haga más grande todavía... Sigue... Sigue... Sigue dejando... Sigue dejando una... Pero ya no son de 6... Sino son de 8... A ver si lo puedo... Si lo puedo marcar aquí... Pero esto... Aquí tengo mis 6 columnas... Y cuando se hace un poco más grande... Pues de 8... Y mientras tanto... Ya tenemos lo que es el... El... La longitud... Ahora vamos... A conseguir... El... El... El esquema... Esto tiene... Un cuadrado perfecto... Y el resto es... De otra cosa... Pues vamos a hacer eso... Aquí tenemos... Dos elementos... Tenemos el p... Y tenemos el div... Este div... Tiene que ser un cuadrado perfecto... Vale... Pues... Ese es... Este de aquí... Ya no tenemos que ponerle esto... Porque él se va a ocupar... De que siempre, siempre, siempre... Sea un cuadrado perfecto... Aquí tiene un montón de espacio... Entonces... Le podemos... Lo podemos poner... Lo podemos poner con un display flex... Lo podemos poner con un display grid... Yo creo que me compensa grid... Porque... De primera... Aquí... De primera nos da igual... Ya... De segunda también nos da un poco igual, ¿no? Aquí está ocupando todo el... Todo el ancho de la columna... Porque aquí no está ocupando el ancho de la columna... A ver... A lo mejor... Porque el ancho de la columna ahí... Era demasiado grande... No tengo ningún problema... Pues lo vamos a poner con display flex... Y aquí... A lo mejor sí que nos interesa ponerlo con display grid... Para... 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 Para que nos marque la columna... Si aquí no estamos utilizando la columna realmente... Nos da un poco igual... 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 Igual aquí ya quedaba demasiado alto... Y por eso lo... Lo que tiene... Lo que tiene dejado un proyecto seis meses... Bueno... Seis meses... Nueve... Vale... Pues vamos a empezar haciéndolo con... Eh... Distribuyéndolo con... Con un display flex... Y... Y... Y luego vamos viendo... Entonces esto va a tener un display... A lo mejor podría... Ponerlo uno al lado del otro... Ponerlo uno al lado del otro... A poner el 320 para verlo... Vale... Yo quiero un display flex... Y se me tiene que poner el del tirón... Como este no tiene contenido... El flex toma el control de todo... Entonces le vamos a decir que... Que tenga... Un ring de cero... Con lo cual... Si hubiese justicia en el mundo... Debería... O debería o no debería... Vamos a probar quitarlo... Y ponerle... Un ancho de lo que diga... De lo que diga aquí... Ah... Estamos hablando... De 53... Esto lo voy a quitar... Vale... Aquí tenemos varias cosas... La primera es... Y... Una line... Quizá me gustaba más el... Quizá me gustaba más el grip... Porque esto no me apetece tanto ponerlo... Y eso tampoco... Sin embargo... Si le pongo... Si le pongo que tenga un display grid... Y le pongo un... Un... Un grid template... Columns... Y de 1fr... Y esto se lo quito... Porque ahora mismo no me hace falta... Esto ya... Esto ya va teniendo mejor... Mejor pinta... No sé por qué tiene ese alto... Pero puede ser porque este P... Tenga... Tenga márgenes... Es el socialcomeninfo... Y le vamos a quitar el margin... Mucho mejor... Y como me sigo viendo un poco con el... Con el fondo de aquí abajo... Vamos a ver... Cuanto tiene que separarse esto... 24... Pues... A este elemento le vamos a decir... Yo creo que esto... Que yo tenía una... Una variable para esto... A ver... A ver las variables que tengo aquí ya... Se me han... Se me han olvidado... Es que... Ha pasado un montón de tiempo... Vale... ¿Qué tenemos de variable? Eh... Esta... Aquí no... Ahí no... Aquí... Aquí... Le vamos a decir que sea... $unit por 3... Y ya tengo los 24 hacia abajo... No tengo muy claro... Si le voy a poner esta separación... Esta separación supongo que se la pondría a este... Diría... Pues tú tienes que separarte tanto para este... Y tanto para el de abajo... O a lo mejor es al pie entero... Que esté separado... Que esté separado tanto hacia arriba... Solo lo iré viendo... La de por debajo sí que la quiero... Vale... Perfecto... ¿Qué más tenemos? Esto tiene... 8 de separación por cada lado... Allí tiene 11... Le vamos a poner 8... Por todo el lado... Y eso se lo vamos a poner... Eh... Aquí... De Dolarioni... Y ya tengo mi separación de 8... De Dolarioni... Vale... Bueno... A lo mejor... A lo mejor el texto no está al tamaño que tiene que estar... Vamos a verlo... Eso está en Comments... Entiendo que todo... Que lo único que cambia es el... El color... Este está a 21... Y este está... Al... Al azul... Correcto... Vale... Pues vamos a ver... Que esto tiene... Que esto tiene... La tipografía que tiene que tener... Si más no me equivoco... La tipografía estará en Mixing... Y habrá... Un font... Y tendrá uno que sea Common... Porque esto sí que me acuerdo que lo hice... Aquí está... Y ya tenemos todos los... Todos los rollos... Pues esto lo vamos a quitar... Lo vamos a venir aquí... Y le vamos a decir... La verdad es que se lo puedo decir aquí arriba... Porque lo va a heredar... Esto ya mola mal... Lo que quiero ver... Es si... Encajan... Al pixel... Como tiene que ser... De lo que siempre... Vale... Lo voy a dejar... Lo voy a dejar... Mientras no me moleste mucho... Lo voy a dejar... Que... Uno ya con la edad está topón... Y... Y poder tener esto pues... Pues mola... Vamos a quitar la declaración... Porque no... Porque no la quiero... Vamos a ver los colores que tengo... Porque... Yo creo... Vale... Tengo el black... Y tengo el color blue... Que es el texto y el link... Correcto... Entonces... Esto va a ser de... El color text... Vale... Ah... Porque aquí se lo estoy... Se lo estoy... Seteando... Nada... Y el... De hecho... Si aquí le pongo... Yellow... Me voy a poner el de arriba... Vale... Pues este tiene que ser de... Color text... Y aquí le vamos a decir... Que sea de color link... Que es muy posible... Que no tengamos que decirle nada... Porque como ya un enlace... Se ponga azul... Directamente... Correcto... Pero se va a ver... Entonces vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle el color bueno... El color bueno que es... Este... Que es el DFDFDF al 50%... No se quien ha tenido... La felicidad de hacer eso... Pero bueno... Lo tenemos aquí... Lo tenemos aquí... En vez del crimson... Este que tiene puesto por aquí... Le vamos a decir... No... Como solo queremos cambiar el color... Va a ser el RGBA... Te ponemos el color... Y es al... Punto 5... Y ahora debería verse... No tan grisecillo... Porque tiene un amarillo detrás... Que se lo vamos... Que se lo vamos a quitar... Y ya tenemos el grisecillo... Perfecto... Pues vamos a hacer el... Vamos a hacer el Roger... No me acuerdo... Si... No me acuerdo de nada... Entonces no me acuerdo... Si los iconos ya los teníamos... En... En imágenes... En layout... En iconos... Hay un montón... Supongo que... Supongo que... El... Que lo tendré... No tengo muy claro como lo he llamado... O a lo mejor no lo tengo... ¿Cómo te llamas tu criatura? Es... Es... Pues aquí está... Mail... Perfecto... Entendemos que será ese... El color será el azul... Así que se lo vamos a poner... En... En vez de lima... Le vamos a poner... Le vamos a poner... El color link... Que será el azul... Y ahora le vamos a decir... Emg... Porque yo creo que tengo también... Una función para esto... Y aquí le diré... Email.svg... Y aquí le pondré... Que es de... De la parte de los iconos... Y... Esto va... Center y norm... Bueno... Ah... Porque le he puesto la gran color... Ese... Avioncito... Debería estar en blanco... No hay ningún problema... Como... Como lo tenemos por aquí... Esto ya... Vale... Vale... En... Que otro sitio está puesto... Aquí en 33... 255... 255... El otro no tengo muy claro lo que es... Pero... Y ahí lo tenemos... En blanco chapo... Ahora vamos a hacer la esquinica... La esquinica no es muy difícil... Pero... Pero quiero saber... Si he utilizado un sistema... Para hacer la esquina... O he hecho lo que me da... Ah... No... 16... Y esto es 53... 53... Dividido entre... Dividido entre 16... No me sale a nada... Si hombre... Yo ese número no lo hubiese puesto en la vida... Vale... Pero a lo mejor este es de 16... Este es de 24... Esto si me cuadra... Y este es de 32... Pues eso lo vamos a hacer... Vamos a hacerle... La esquinica... La esquinica... Lo voy a llevar aquí... Lo voy a poner en grandecillo... Porque... Verlo sobre la marcha... Igual nos da... No da igual... ¿Cómo vamos a hacer la esquina? ¿Dónde lo vamos a hacer? Se lo vamos a hacer... A... A esa criatura... Que es la que... La que está... De color azul... Y lo vamos a hacer... Vamos a separarlo... Como la persona... Como la persona que nos han... Que no se han... Criado en una... En una cueva de ladrones... Pero si otras cosas están muy desordenadas... Bueno pues están desordenadas... Hasta que le aplique... El rollo este... Y entonces ya empiece a... A ordenarse... Este no se ordena... Porque no lo tengo... En el... En el CSS.com... Pero bueno... Vale... Pues ese debería estar... El aspect... Aspect... Debería estar aquí... Ya lo tenemos... Y ahora... Cuando le demos a ordenar... Vale... Y ahora... Cuando le demos a ordenar... Pero sin seleccionar... Ya no lo ordena bien... Perfecto... Y no ha dejado espacio... Y no ha quitado rollo... Vale... Pues a este... Le vamos a hacer un after... Y ahí le vamos a poner el piquito... Para que el piquito salga... Necesitamos un... Que tenga un contenido... Y necesitamos que tenga un posicionamiento... Para que dependa de él... Y esto va a tener un posicionamiento... ¿Y dónde lo queremos? Lo queremos... A la izquierda siempre... Y... Podemos ponerle... Un bottom... Y bajarlo al 100%... O ponerle un top del 100%... Le voy a poner un top del 100%... No tengo muy claro por qué... Pero... Nos vale cualquier cosa... Por ahora vamos a poner un recuadro... Vamos a poner un recuadro... Lo voy a poner en chungo... Porque ahora lo cambiaremos... Lo cambiaremos... Y le vamos a poner un color chungo... Un color... Un lima por ejemplo... Background... Y ahí debería salir nuestro cuadradito... A tope... Ahora... Cómo hacemos... Cómo hacemos un... Cómo hacemos un piquito... El piquito realmente es fácil... Pero el tamaño que tiene que tener esto es de 0... Y lo hacemos con un border... Y hacemos un border... De 8px... Solid... Ahora lo vamos a poner rojo... Para que se vea... Y ahí tenemos... El rollo... Esto es como si fuese... Como si fuese una x... Y fuesen... Cuatro triángulos... Lo que queremos es que los dos de abajo... Sean blancos... ¿Cómo que cuatro triángulos? Pues mira... Este lo vamos a poner rojo... Este lo vamos a poner... Azul... Este lo vamos a poner amarillo... Pero bien escrito... Y este lo vamos a poner... Pink... Y este va a ser el de la derecha... Y ahora se ve un poco el truco... El truco es justamente este... Lo que vamos a hacer es que... Estos dos de abajo... El rosa y el amarillo sean transparentes... Y los dos del mismo color... Y ya está hecho el... El rollo... Y ya está hecho el... El rollo... Entonces le vamos a decir... Que todo tiene que ser... De... De color link... Y ahora... Estos dos van a ser transparentes... Este... Este... Y este también... Y esto... Esto lo vamos a poner... En... Porque tiene... Porque tiene... Y ahí tenemos nuestro... Nuestro piquito... Que es exactamente igual... Que el piquito que hay aquí... ¿Ah? ¿En serio? Venga... Venga... Pues no hemos venido arriba... El que queremos es el raid... Entonces... Y ya tenemos el piquito... Ya tenemos el piquito... Bien puesto... Esto lo podríamos poner en EM... Y ponerlo... Pues ahora... A un EM... A dos EM... Ya está al doble... A tres EM... Ya está al triple... Y... Solucionado... Pero... También lo podemos hacer así... Pues nos movemos al siguiente... Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente salto... Vale... 7, 6, 8... Es chiquitico... Esto... ¿Dónde se lo vamos a poner? Aquí... No... Eso está correcto... Aquí... El 7, 6, 8... Está en su sitio... A ver que voy a... Perfecto... Vale... Pues aquí... Aquí nos interesaría que... Aquí nos da igual que sea... Lo que sea... Porque aquí... Vamos a venir a... Supongo que estas cosas pasan, ¿no? Eh... El diseñador se ha vuelto... Se ha vuelto loco... Y ha dicho... La rejilla... La rejilla... Pa... Pa... Pa tutilla... Y... Y se ha pasado la rejilla... Por el mismísimo Forraken... Porque... Porque es lo que tiene... Es lo que tiene tener poder... Y no tenerlo... 84... Vale... Pues... Eh... Doblar Breakpoint... Tableta en vertical... Y aquí... Vamos a hacer... Esto mismo... Pero en vez de 53... 84... Que es otro número random... Del que no sé si me siento orgulloso... O muy orgulloso... Y ahí lo tenemos... ¿Qué pasa? Que el margen que tenemos aquí abajo... Que esto también lo vamos a... Aquí... Perdón... El margen que tenemos aquí abajo... Ya no es... De 24... Si no es de otro número que... Que desconozco... 32... Eh... 32... Vale... 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 Y nuestro piquito... Que está aquí... Ya no es de 16... Entonces... Nos traemos la media query... Porque hoy... Me da pereza copiar hasta... Hasta el alma... Y le vamos a decir que... Que el ancho... Y un hit por dos... Por dos es... Eso nunca me acuerdo... Eso nunca me acuerdo bien... ¿Cuánto ocupas tú ahora mismo? No ocupa nada... Pero tiene un borde de 8... Y de 8... Con lo cual ocupa 16 por 16... Correcto... Entonces por dos... Claro... Claro... Es que 16... 16... Son... 32... Entonces no es por dos... Por uno con cinco... ¿No? 12 y 12, 24... Correcto... Tenemos que ir viendo... Qué hacer con... Con el... Con el texto... Porque me parece que... Aunque el texto... Debería estar bien... Bien... Segmentado... Aquí el margen es... De 16... Allí ha sido de 8... Pero porque... Porque alguien la ha cagado... Claramente... No sé quién diseñó esto... Cómo lo hizo... Pero bueno... Muchas veces va a pasar eso... Nos llega un diseño de una manera... Y tenemos que... Ver... Qué es lo que quería hacer la criatura... Y qué es lo que ha hecho... Vale... Pues... Nos vamos a copiar esto... Me da mucha rabia estar... No lo voy a copiar... Venga... Me da mucha rabia estar copiándolo... Porque... Yo creo que no... Yo creo que no tiene... Que no tiene ningún sentido... Estar... Estar copiando... Guau... He ahorrado medio segundo... En copiarlo... Mira... Ayuda... Ayuda muchísimo... A volver a escribirlo... Te da mucha más seguridad... Y... Mucha más velocidad de escritura... Copiarlo... Copiarlo... No ayuda nunca... Esto es include... Y... Esto es... Tablet vertical... Eso tampoco me... Me ha emocionado... Pero lo he hecho... Bueno... Y ahora le vamos a poner un padding... Que va a ser... Dollar unit por 2... Y ya tenemos nuestro 16... Y vamos a quitarle el grip para que no moleste... ¿Viste? Vale... El texto... El texto debería estar correcto... Como no me acuerdo como lo hice... Lo voy a mirar... Y si no está correcto... 16 400 a 25,6... ¿A cuánto está esta criatura? Perfecto... Vale... Y este es... A partir de 1280... Hasta 1280... Hasta 1280... Se mantiene así... Pero a partir de 1280... Ya... Entra en... En vereda... Como no podría ser de otra manera... Y... El tamaño ya este me da igual... Y esto tiene... 24 por 24... Muy bien... De todas maneras... Voy a... Un momento... Hacerlo chiquitico... Para ver que no... Que no me hace ningún raro en ningún sitio... Perfecto... Y esto sigue encajando... Al... Al pixelaco... Muy bien... Pero si el pixel perfecto ya no se hace... Tranquilidad... 1280... En 1280... Ya no se ajusta aquí... Se tiene que ajustar... A esto... Eso no lo había hecho... Eso no lo había hecho... Yo pensaba que sí... Y es que no... Porque está... Está utilizando el content... Este... Pero yo ya no quiero... Yo ya no quiero el content... Yo quiero... Yo quiero que... Que me deje 2... ¿No? 1, 2 y 1, 2... Correcto... Quiero que solo utilice 4... Vale... No tenemos un área así... Porque aquí los áreas... El área de content... Entonces... Aquí vamos a pasar del área... Vamos a hacer un... Debería... Supongo que será... El desktop... Que será... 1280... Correcto... Yo creo que... Le puedo decir un set... Con lo cual... Va a hacer eso... Y ahora yo le voy a decir... Grid row... Tiene que empezar... Estar... En el 3... Y ocupar 4... Es para 4... No... 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 Y ahora ya... Tenemos 2 por cada lado... Sin problema... Perfecto... Y ahora queremos... Que ocupe 1 entero... Así que eso ya no vamos a venir aquí... Y le vamos a decir, muy guay, que me han empezado a llegar notificaciones que no debería tener. Vale, y aquí le vamos a decir que, que el template column, queremos, nunca me acuerdo si va de una manera o de otra. Vale. O va así o no va así. No va así. A lo mejor le digo el número que quiero y que es de una PR. Perfecto. Bueno, podría hacer esto. Un FR y tres FR. Y ahora le puedo decir... ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no es por dos? Es por tres. Tiene veinticuatro PR. Tiene veinticuatro PR. Voy a quitar este. Y voy a poner este. ¿Por qué no hay cuatro? No, dos, tres y cuatro. A lo mejor esto no es la mejor idea. Pero realmente... Ah, claro. Necesito que haya cuatro columnas para que los espacios me cuenten igual, si no, no los pilla. Vale, pues ya está. Un FR y le vamos a decir a este que tiene que ocupar tres columnas. Ech 있어서. Es parte. ¿Qué ha hecho mal? Comen de info ¿Y ese cuántas calunas tiene? Ah, he puesto lo que me ha dado la gana Cuando pones lo que te da la gana Es muy normal que no pase lo que tú quieres Como en este caso Que al ponerle el S ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas Una que se puede hacer Que creo que debería funcionar Es que yo creo que puedo ponerle un margin left Dos puntos Y un hit Por menos tres Bueno, aparte No, no estaba ahí tan tranquilo y cotumbado ¿O qué? Se lo está pensando Ahí está Es un poco chato A ver Chato Igual no es ideal Igual podría ponerle Quitarle el padding por la izquierda Quitarle el fondo Y el fondo ponérselo Al elemento superior A este Y si no quiero estar poniéndoselo O quitándoselo todo el rato También podría quitárselo de aquí Ponérselo a este de primera Aquí Que se va a ver igual Y ahora en vez de hacer esto Que es un poco Macarrer Quiero X por tres Lo quiero arriba Aquí va a hacer Aquí, perdón Ahí va así Ahí va así Y aquí va un cero Y entonces queda En su sitio El padding El padding queda de aquella manera Pero ya lo estaba utilizando con el Con el rollo Y en general Tiene lo mismo todo el rato Nadie va a notar nunca Que ha hecho Una meréndola Ahí Bien Y vamos a poner el piquito Y el margen de abajo En su sitio El piquito Lo tenemos Aquí Y vamos a decirle que sea por La serie por dos Ahí tenemos El icono El icono también Va cambiando de tamaño Ahora lo ajustamos Y la separación que tenemos Es de 40 Que aquí la separación que tenemos Madre de la mano hermosa Es de 32 Pues aquí es de 40 Correcto Correcto Entonces ¿Dónde tenemos esos márgenes? Esos márgenes los tenemos puestos Aquí Entonces aquí podemos ponerle Margin button Por 5 Hombre Vale Porque lo he escrito mal Si escribimos las cosas mal No funcionan Si escribimos las cosas bien Casi siempre van a funcionar Perfecto Ahora ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de ese De ese componente? La funcionalidad Ahora mismo Esto Si mal no me equivoco Es un enlace Que va a ningún sitio Y nosotros lo que queremos Es Formar un make tool En condiciones Y vamos a ver En qué punto En qué punto estaba eso Porque esto será un componente Aquí Será este componente en concreto Vale No me acuerdo por qué ¿Por qué hice eso? Es que es un código Que ya tenía Es un código Que ya tenía de antes Entonces quiero entender Un poco Por qué le está haciendo Solo replay Y este URL De donde viene Entonces supongo que habrá Aquí está el post Vale Entonces Si me voy a un post Cualquiera Que estará aquí Uno de 2003 El de prueba Por ejemplo Ese URL No tengo ni idea De dónde sale A ver Porque aquí no está Escribiendo nada Bueno Voy a poner Mientras lo pienso Voy a poner El El icono en condiciones Entre 120 está correcto Le voy a quitar La marca esta En 768 Ya debe tener otro tamaño 32 Y aquí cuánto tiene 24 32 Y 48 Vale Aquí Vale 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 Pues Esta es la Tablet vertical Y este es de esta Vale Vale Pues entonces Vamos a decir Que background Se hemos dicho Que era 32 32 32 Ah 48 es por 6 Vale Vale Si Si Tenemos Background size De 32 Y si nos vamos A 1280 Tenemos el de 48 Perfecto Y ya tenemos Nuestro avión Fico Feten Ahora aquí tenemos Que sacar la url Pero no esa url Chunga Que Estamos escribiendo Que no tengo ni idea De donde sale Un segundo Un segundo Un segundo Que Que tengo Una notificación Que no me Vale No era para Que le pasa A mi gato Tiene mi gato Hambre Venga Eh Dame Medio segundo Voy a ponerle Voy a ponerle Papa aquí A la criatura Y vuelvo Y ya me relleno El café A ver Boniato Venga Vamos a rellenar La comida Vamos Venga No quería Comer Vamos a rellenar Vamos a rellenar Porque creo que Te he quitado Mucha comida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces... Vamos a mirar un segundito... A ver... A ver... Vale, aquí está... Aquí estoy de nuevo... Vale, primero tenemos que saber... Tenemos que saber qué es lo que vamos a escribir ahí, porque... Porque si no, estamos haciendo... El canelo... Aquí no... Blog prueba dinero... Pero la URL es blog prueba dinero... Vale... A ver... Si yo me meto en un texto... Ah, vale... Y si vengo aquí... Voy a copiar el enlace... No... Quiero copiar el enlace entero... Y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo en la versión anterior... Porque se me ha... Se me ha olvidado... El micrófono lo tengo que mover a otro sitio... Porque... No me... No sé si así... Se va... Va a funcionar igual... Pero creo que me tapa menos pantalla... Esto era súper buena idea cuando lo pensé... Hasta que de repente lo pone... Y ya no he... Ya no es tan súper buena idea... Bueno, a lo mejor si me muevo así un poco... Vale... 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 Aquí no... Aquí no... Esto no lo necesito... El CSS tampoco... Y el index... Tampoco... Lo que necesito es saber... Cómo se está escribiendo eso... Entonces yo aquí... En template... Debo tener el del post... Y aquí es donde escribe los comentarios... Vale... Podría poner aquí un... Un párrafo... Con URL... Y un dos puntos... Como una casa de grande... Y aquí le pongo URL... Que es lo que... Lo que... ¿Por qué no funciona esto? Bueno... Si deja de funcionar el... El... Vale... Vale... Aquí voy a poner... Lo que quiero... Lo que quiero... Lo que espero... Esto no sé lo que es... Y no debería estar... Y esto es lo que yo quiero poner... Esto no tengo ni idea de lo que es... Pero ahora lo miraré... Entonces... Yo seteo la URL... Después de utilizarla... Maravilloso... A lo mejor lo hice así... Mientras estaba... Mientras estaba desarrollando... Por alguna razón... O no... Necesito medio minuto... Porque esto me está poniendo muy nervioso... Es que antes tenía un tema... Un tema blanco... Y el... Y... Y estos comentarios... Y las flechicas... Las veía como súper claro... Y no... Lo he puesto en tema oscuro... Y se me ha olvidado cambiar eso... Eso... Eso nunca me acuerdo dónde estaba... Pero igual no lo tengo que mirar aquí... Igual lo tengo que mirar directamente... Así... Eh... Ya no sale lo de la editala... Y eso... Me han cambiado un montón de cosas... Y no la... aquí en algún sitio de esto tiene que haber un color que no es ninguno de estos para nada y debería ser puesto como por aquí en algún lado eso tampoco son no lo encuentro vale esto está a ver si lo puedo yo no puedo ver solo lo he instalado aquí y Vale. ¿En serio? Bueno, mira, me da igual. Ya lo miraré en otro momento. Me da muchísima rabia que me estén cambiando las cosas todo el rato. Si quieres una extensión para hacer esto, ponme un sitio donde lo pueda colorear. Que igual la tiene, ¿no? Esto es HTML. Si me voy a extensión, HTML. HTML. Ese es el suelo que os fue 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 El 0 a este No tengo ni idea de lo que puede ser Pero lo que si que veo Es que le estoy cambiando Los hashtags Y si me voy a otro Por ejemplo a este Pasa igual Lo del 0 a no tengo muy claro Que está haciendo Pero lo que si es seguro es que no lo quiero Esto se lo vamos a quitar Esto se lo vamos a quitar Y aquí tenemos seteada La url Perfecto Pone comentario Más el titulo de la De la esta Más el titulo hecho hashtag Más no sé qué Más no sé cuánto Y el 0 a Venga vamos a dejarlo Y eso debería abrir un Vamos a darle a ver que hace Justo no lo quería abrir Justo no quería hacer esto Vale Y pone el subject Pone esto No sé por qué Quiero otra vez la url Pero a lo mejor sí que me gustaría Que aquí dijese algo como No sé qué me quieres contar O a lo mejor una flechica No lo sé Y que tenga varios espacios Vamos a intentarlo Es el localhost 8080 Y vamos a ver que Que otra cosa podemos hacer Esto es un retorno de cargo Pues vamos a ponerle Me encanta De más que me gustan muchas cosas El no poder copiar Y una cosa que me pone Tirando cabreado Vamos a copiar esta flecha Que me gusta Y la vamos a poner Ahí Y vamos a ver si esto funciona Quiero una Una de estas nuevas Perfecto No sé cómo poner El cursor ahí Que eso Sí que molaría Pero aquí Pues yo que sé Que escriba Lo que le vaya viniendo Voy a poner un espacio Ahí Ahí Lo espacio Lo transforma en más El hashtag Lo transforma en esto Perfecto Y yo creo que Ya la funcionalidad está La voy a probar En otro cliente de correo Pero este sí que no se puede ver Entonces voy a quitar la pantalla Un momentico Ya he comido mi gato Y está más tranquilito Que lo tengo a dieta Y entonces La comida está siendo un problema Porque a veces se le acaba Y se pone un poco Lo que viene siendo atacado Pero bueno Vale Ese más Maldito Maldito espacio Maldito más A ver si lo puedo Vale Perfecto Esto sí que lo puedo enseñar Vale Aquí Me está poniendo el más Porque le estoy diciendo Que los espacios Los transformen en más Así que aquí Necesito ponerle Un espacio Escapado Eso nunca me acuerdo Cómo es Pero Por ejemplo Creo que esa no es la buena Que es esta Vale Entonces Voy a poner un espacio Un 4 y un espacio Y cuando le dé a encode Eso es Este es el que yo quiero Vale Entonces ahora Lo voy a Lo voy a ocultar Otra vez un poquito Medio segundo Lo voy a abrir Con Con el cliente De correo En serio Y ahora ya sale Y ahora ya sale El espacio No sé si pone Algo así como Tu comentario O esto va a ser Ya demasiado ¿No? Lo voy a poner igualmente Supongo que igual Que igual son cosas Que Que si Que si se usan Ya la iré Ya la iré Viendo Escribe tu comentario Aquí Y para que no me haga Lo de los bases Eso lo vamos a poner así Y ahora vamos a ver Que esto Que esto también Funciona en Gmail Porque tiene que Funcionar en los dos A Gmail Le cuesta Le cuesta Un poquito ¿No? Perfecto Yo lo veo Yo lo veo Correcto O pues Ay mira Pues se ha quedado Se ha quedado Esto Se ha quedado Esto hecho Que bien Lo voy a guardar Y ahora A lo mejor Si que busco Si que busco Como hacer esto Porque esto Me parecía Súper buena idea Pero luego Lo odio Un poquito Vale Vale Pero Esta y esa No es la misma Lo del prefijo No tengo No tengo ni idea De por qué Pero entiendo Que esto Lo debería poder Lo debería poder usar ¿Qué tema estoy usando? Vale El de Lucy Venga pues Es que es este El que se supone El editor Whitespace Ese no es el que dice Que ya no se va a usar Voy a probar Y ya está Lo peor que puede pasar Vale Y ahora vamos a decir Que sea el amarillo FFC Correcto Ese es el que no quiero Pues Voy a poner esto Aquí al lado Voy a poner aquí Y el El html Y vamos a poner Un negra Un 414141 Vale Vale Claro Pero ese es solo Para la flecha Ese Ese no es el que yo quiero Vale Pues quiero un 32 32 32 Vale Y es el CodeLens El que va El que van a deprecar Pero me parece Que por ahora funciona Y le vamos a poner Lo mismo 32 32 32 Y ahí lo tenemos Y ahora tengo la información Pero no me está molestando Como antes Que es que me Se me Se me Acaba La vida Realmente Esto 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 no lo necesito Tengo la rayica Y cuando te pone Pero en el En el proyecto Que estoy usando Que tengo En el proyecto Del trabajo El código Es bastante antiguo Y está muy Muy dividido Y a veces Te ayuda un montón Y está formateado Pues Como se Como se No formateaba Antes Vale Pues Esta parte La tenemos Yo creo que Mira Pues si Estoy aquí Entiendo Que quedan Todos los textos Y la Y las imágenes Y tal Y O sea Lo que Lo que viene siendo El contenido Y De esta página Creo que no hay nada Hecho De estilos tampoco Vale Pero ya me hago una idea Más o menos De lo que queda Y de Y de lo que falta ¿No? Falta todo Pero no tenía muy claro Si esto estaba hecho O solo lo tenía diseñado Había hecho el título Había hecho los metas Que me parece que también están Que también están puestos A ver Igual no están puestos todos A ver Que vea En este Que tiene que tener crédito Pues si Si que están Si que están los metas puestos Vale Pues están los metas puestos Pero no están de la misma manera Están los metas antiguos Aquí debería salir La foto De quien la ha hecho Y que dan De un splash Y tal Bueno eso no sale Pues habrá que hacerlo Pues el próximo día Empiezo por Por arriba O Si me da un poco De pereza Me voy a la página Esta Que era como más divertida Donde estás Esta Y Y voy rellenando los textos Y voy poniéndolo iconito Y las cosas Pero ya se me ha o menos Ya se me ha o menos Un poco Que es lo que Lo que iba a hacer En En la página de About por así decirlo No hay nada todavía Igual termino el post Y luego hago esto O voy mezclando Pero ya me puedo hacer Una idea un poco De lo que De lo que había Me voy a recoger La lavadora Y a darme un paseo Y luego Montaré la mesa A lo mejor Si no es muy tarde O ya la montaré mañana O ya lo veremos Y esto Seguramente vuelva mañana Vuelva mañana un rato Y esté Maquetando Otro poquillo Muchas gracias A los que habéis estado La próxima es saludar Pues a buena tarde Ahora que hace fresquito Y todo eso Y Y yo voy a A parar la música A poner la banda del pueblo Y Y Y a dar como un último Solo de café Porque me apetece Tender como que me maten O sea Hay dos cosas Que odio en la casa Que es tender Y recoger O sea Y recoger la ropa La odio 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 Y las detesto Pero mucho Y El gato No llega No se puede asomar A la ventana Al tendedero Y todo su problema Entonces no lo puedo hacer tampoco Me voy a mi casa Con mi gato Que está durmiendo Porque ya le da todo igual En la vida Y Y yo me voy a ir a recoger Y que me dé igual Todo en la vida también Venga Mañana vuelvo O no